Buenas tardes a todos. Estáis viendo en pantalla a Luis, que es el fundador, uno de los fundadores de preparadores, que va a comenzar la exposición. Yo soy Alicia, me veréis al final explicando la parte de la metodología y al final de la exposición, pues encantados de atender todas las dudas que nos podéis seguir manifestando. Así que daros las gracias por vuestra asistencia y la palabra a Luis para que comience ya la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis siguiendo en esta sesión de videoconferencia. Como ha dicho muy bien Alicia, mi nombre es Luis, yo soy profesor de secundaria desde hace más de 30 años que saqué mi plaza y desde entonces llevo preparando opositores. En el año 97 creo preparadores de oposiciones y bueno, poquito a poco hemos ido agrandando el número de preparadores que se nos han ido uniendo y dedicados fundamentalmente a esto. A dar clase de preparación de oposiciones y a dar clase en nuestros centros educativos. Tarea a la que vosotros os aspiráis y que, ya os lo digo, merece, merece la pena. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Oposiciones 2021. Como consecuencia de la situación sanitaria que vivimos, todos sabéis que la mayoría de las comunidades autónomas retrasaron las oposiciones que había previstas en 2020 de secundaria, escuela oficial de idioma, profesores técnicos de FP, las retrasaron al año 21. Y las oposiciones al cuerpo de maestros que correspondían al año 21, la mayoría de las comunidades autónomas también las han retrasado al año 22. Esta es la situación actual. En la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, año 21, oposiciones de secundaria, cuerpo de profesores técnicos, escuela oficial de idioma, escuelas de artes aplicadas y diseño, etc. Año 22, oposiciones de acceso al cuerpo de maestros. Os hacemos ahí una alerta. Atentos a la convocatoria. Nos referimos a la de este año. ¿Por qué? Os ponemos eso. Muy sencillo. Hay comunidades autónomas que, cuando se promulgó el estado de alarma, ya habían sacado su convocatoria. Algunas de ellas, como por ejemplo Castilla y León, les pilló a medias. Se paralizó la inscripción y ahora se vuelve a reanudar a primeros de octubre. Creo recordar que el 5 de octubre. Y otras comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, donde se acababa de sacar la convocatoria en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, pero no llegó a empezar el plazo de presentación de solicitudes por la declaración del estado de alarma y que ahora tienen que abrir. Otras comunidades, como Andalucía, ni tan siquiera habían convocado la oposición. Otras comunidades, como el País Vasco, no solamente habían convocado la oposición, sino que ya se había cerrado incluso el plazo de presentación de solicitudes. Como veis, el abanico es muy amplio y cada comunidad estaba en una situación diferente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a haber comunidades donde se van a presentar las instancias en periodos diferentes a los habituales. Por eso os decimos, estad atentos. Por ejemplo, Andalucía, que es la que más plazas oferta, primero se dijo que diciembre y ahora que octubre o noviembre. Estad atentos, una vez más. A través de nuestra página web www.preparadores.eu podéis ver las convocatorias que se van sacando. Todas las convocatorias. Las podéis ver a través de nuestra página web Bolsas de Trabajo Extraordinarias, absolutamente todo. Pero, insisto, estad atentos a las convocatorias. Incertidumbre. Me hago una pregunta casi retórica. Mirad, lo suelo decir muchas veces. A mí no me gusta la gente que jica, lo digo claramente. La gente que se centra en el problema y no en la solución, no me gusta. No me gusta porque se amargan la vida y amargan la vida a todos los que tienen alrededor. Me gusta mucho más la gente que propone soluciones. Figuraos, no digo que da soluciones, digo que las propone. Porque si las propone, podrá dar solución. Si ni tan siquiera las propone, seguro que no hay solución. Entonces, yo apelo a vosotros. Prefiero ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Pero, evidentemente, estamos en una situación no deseada. Obviamente, la situación de pandemia que nos ha venido encima, pues es desagradable y es malo para todos. Claro, claro. Hasta ahí no decimos nada nuevo. Puede haber gente que incluso hasta, en cierto modo, de cara a las oposiciones, le ha podido venir bien el aplazamiento de la oposición. A aquellos que habéis terminado el máster en el año 2020, gracias a eso podéis presentar el que viene. Aquellos maestros que han terminado en 2020, perdón, que terminen en 2021, se van a poder presentar en 2022. A los otros les ha perjudicado, como todo en la vida. Como todo en la vida. Vale, pero hay una cosa, y esto solo va dirigido a los opositores de secundaria, escuela oficial de idiomas, profesores técnicos de FP, que hay que reconocer, a estas alturas, nunca, nunca, insisto, hubiésemos habido las plazas que iban a salir. Nunca. El año pasado, por estas fechas, a mí me decían, Luis, yo me quiero presentar a tal especialidad. ¿Cuántas plazas van a salir? Pues mira, no lo sé, porque las comunidades autónomas aún no han sacado la previsión de plazas. Este año, ¿sabéis cuántas plazas hay? Porque ya tenéis las ofertas de empleo público, incluso algunos hasta la propia convocatoria. ¿Sabéis cuándo van a ser los exámenes? Penúltimo fin de semana de junio. ¿Sabéis ya las plazas? Por lo tanto, por lo tanto, estáis eliminando incertidumbre. No nos acojamos, ¡ay, qué situación tan mala! Fíjate lo que nos ha tocado vivir, no sé qué. No, no. Démosle la vuelta. Mira, por lo menos me quedo con que sé de lo que va a haber plazas. Y sé cuántas va a haber. Incluso personas que dicen, ¿me preparo para Extremadura o para Castilla y León? Ahora saben las plazas que van a sacar en cada una. Y ahora dicen, ¡ay, si es que en Extremadura no sacamos plazas! Pues me voy a Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Tienen una capacidad de toma de decisiones que en otros momentos no han tenido. Quedémonos con esto. Quedémonos con esto. Porque además, la situación que estamos viviendo, lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que nos está pasando ahora mismo, no tiene solución. No digo que no tenga solución en un futuro. Digo que lo que hoy hay, hoy hay día 17 de septiembre, no puede cambiar. Yo suelo utilizar una frase. La utilizo, la cambio cada día, claro, en función de la fecha del calendario. Pero, ¿podemos evitar alguno de nosotros que hoy es 17 de septiembre? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Pues como no lo podemos evitar, digamos, hoy 17 de septiembre, ¿qué tengo en mi mano? Esta información. Aprovechala, toma decisiones y ponte a trabajar. No te quejes, trabaja. Esto es a lo que yo os animo. Y no os centréis en la incertidumbre. Repito, no sirve absolutamente para nada. Y en todo caso, si sirve para algo, como os he dicho antes, es para amargarnos la vida. Os hago aquí una pregunta retórica, no sé si lo veis bien, yo es que lo veo muy pequeño en la pantalla, pero os la leo, yo no os preocupéis. ¿Quieres trabajar como profesor en la enseñanza pública? Diréis, este perogrullo, si no, no estaría en esta sesión, ¿verdad? Luego, la respuesta es sí. Pues está claro, no tenéis excusa. Empezad a trabajar, empezad a tomar decisiones, contactad con nosotros. Llevamos muchos años preparados, muchos. Tenéis ahí a Alicia. Alicia es una profesional como la copa de un pino. Así os lo digo, aunque a ella le pueda dar corte. Os lo digo claramente. Es una profesional como la copa de un pino. Yo he tenido muchos alumnos que me han hablado de ella como profesora, como preparadora, absolutamente de maravilla. Me han dicho lo que sabe. A mí me han llegado a decir, pero oye, para aprobar la oposición hay que llegar a ese nivel. Digo, no, no, eso ya lo llegaré con los años. Bueno, esa es Alicia. Y os puede ayudar. Y os va a ayudar si vosotros os dejáis. Así de sencillo. Eso requiere también de que diseñéis vuestra hoja de ruta. Vuestra hoja de ruta hacia el éxito. No me vale otra cosa. Hacia el éxito. Hacia ahí caminamos. ¿Por qué digo diseñar una hoja de ruta? Muy sencillo. Hoy es 17 de septiembre. Las oposiciones serán el penúltimo fin de semana de junio. El recorrido es el mismo para todos. Las circunstancias no. Las circunstancias no. Y yo tengo que diseñar mi hoja de ruta en función de mis circunstancias. Faltaría más. Y es lógico. Yo tengo mis circunstancias. Entonces, tengo que organizarme en función de esas circunstancias. Habrá gente que me dice, es que yo resulta que tengo trabajo. Estoy ocho horas en el trabajo. Tengo tres hijos. Y otro, pues mira, yo me puedo dedicar todo el tiempo a preparar la oposición. ¿Es la misma situación? No. ¿Tomaremos las mismas decisiones? No. Pues ya está. Simplemente. Ahora bien, que no me valga el que me está diciendo, claro, es que fíjate, yo como tengo ocho horas de trabajo, tengo mis hijos, es que no, no te quejes. ¿Merece la pena el esfuerzo? Sí. A por ello. A por ello. Con el tiempo que puedas. Y no me hagáis la pregunta, ¿pero ese tiempo es suficiente? Sí. Es suficiente. ¿Por qué? Porque no disponéis de otro, no le deis más vueltas. Lo único que os pido, el tiempo que le dediquéis, que sea de calidad. Tiempo de calidad. Esa es la clave. El tiempo tiene que ser de calidad. No estar haciendo una cosa, haciéndola otra. Y si le dedico dos horas al día, le dedico dos horas al día. Pero de calidad. Así de sencillo. Las otras personas que se pueden dedicar todo el tiempo a la oposición empiezan a quejarse. Es que, claro, yo no tengo puntos, no sé qué. Es que no se puede tener todo en la vida. Todo en la vida no se puede tener. Y a veces queremos, pero no. Es posible. Diseñemos nuestra hoja de ruta. Alicia, en ese sentido, os puede ayudar mucho. Tiene mucha experiencia. Y además de mucha experiencia, sobre todo, tiene buena cabeza. Y os va a dar buenos consejos. ¿Habrá oposiciones en 2021? Claro que habrá. Y ya sabemos, además, las plazas. No me vengáis gente que dice, claro, y si se vuelve a dar otra situación como la anterior. Bueno, hace poco leí de alguien por ahí que anuncia que el fin del mundo se va a producir el 21 de junio. Desde luego, si yo supiese que el 21 de junio se acababa el mundo, os prometo que dejaba de trabajar ahora mismo y me dedicaba a pasármelo bien. Vamos a ver. Seamos sensatos. Tengamos un poco de sentido común. Por Dios bendito. Por Dios bendito. Hagamos las cosas con cabeza. Sabemos las plazas. Sabemos lo que va a ocurrir. Y en 2022 no sabemos las plazas, pero sabemos que va a haber oposiciones al cuerpo de maestros. Empezad a preparar ya. Ya. A dos años vista. A dos años vista. Empezad a currar. Empezad a sacar puntos. Porque esto es un concurso oposición. Tenéis que trabajar ya. De una manera o de otra. Por eso he dicho que en función de las circunstancias diseñaréis vuestra hoja de ruta. ¿Cómo serán las oposiciones en el 21 y en el 22? ¿Cómo han sido hasta ahora? El actual gobierno. El actual gobierno. Y la forma de examen depende de las comunidades autónomas. Perdón, de las comunidades autónomas. Del Ministerio de Educación dijo que hasta después de 2022 no cambiarían ni temarios ni forma de oposición. Por lo tanto, más certidumbre. Sabemos cómo va a ser. Os pongo ahí. ¿Información tóxica? No. ¿Información verá? Sí. Por favor. Dejad de entrar en chat. Dejad de entrar en el Facebook que siempre, y me vais a perdonar que sea muy bruto diciéndolo, siempre escuchamos y hacemos caso al más tonto o al que menos sabe. Y así nos luce el pelo. Así nos luce el pelo. Porque yo, vamos, leo en Facebook unas cosas hasta de una preparadora que decía que se había derogado la ONCE. Y era preparadora y hasta aprobará a alguno de sus alumnos. Vamos, yo digo, es que me quedo perplejo, os lo prometo. Y lo dice y se queda más ancha que larga. Una ley orgánica la aprueba el Parlamento. Punto. Y el Parlamento español no ha aprobado esa ley LOMLOE. No la ha aprobado. No, fíjate. Y me manda un recorte de periódico porque le hice un comentario en Facebook. Porque el gobierno la había aprobado. Las leyes orgánicas, como una ley ordinaria, no la aprueba el gobierno. La aprueba el Parlamento, por favor. Un decreto, una orden, sí. Pero una ley no. Bueno, pues, se queda más ancha que larga diciéndolo. Por favor, sed, sed, personas serias, sensatas. No hagáis caso al último que llega, como dicen en mi pueblo. No, no haced caso al último que llega. Que hay gente que no tiene ni idea. Y cuanto menos se sabe, más atrevido es uno afirmando. Por favor, contrastad la información. Nosotros nos brindamos a ello. Somos profesores. Sabemos de lo que hablamos. Y no vamos a daros más información de la que es información. En todo caso, en algún momento, a mí me pasa esta mañana. Me ha llamado una mujer para pedirme mi opinión. Digo, hombre, es que es complicado. Dice, no, pero es que yo, por favor, quiero saber tu opinión. ¿Tú qué harías? Y le digo, mira, con todo el riesgo del mundo. Porque cuando opino, me puedo equivocar. Evidentemente, si yo te digo que hoy es 17 de septiembre, como acabo de decir hace un momento, eso es objetivo. Es 17 de septiembre. Pero cuando estoy dando mi opinión, yo creo que esto, yo pienso que esto, pues estoy dando una opinión basado en unas razones, en este caso eran estadísticas, pero puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Y lo dejo claro. Y me puedo equivocar. Y me equivoco muchas veces, como todo el mundo, o más. ¿Vale? Pero, por favor, no hagáis caso a cualquiera. No hagáis caso a cualquiera. Que luego, insisto, así nos va. Sistema selectivo de ingreso, como he dicho antes, se regula por el Real Decreto 276 del año 2007. Se añadió una disposición transitoria en el 18, que eso es lo que hace que aumente el número de bolas a elegir, etc. ¿Vale? En cuanto a las fases, aquí ponemos, hablamos de la fase de concurso, de la fase de oposición, de la fase de prácticas. La fase de concurso es la que viene después de la oposición. Sacáis la oposición, perdón, sacáis la que viene después de la oposición. La que viene antes de la oposición, por así decirlo. Son los puntos, los méritos, que se llaman. El baremo que llamáis. Vale, eso ahora mismo es un 40% de la nota. Luego explicaré. Luego la fase de oposición, que son los exámenes. El primero, teórico práctico, y el segundo, oral. Después la fase de prácticas. Yo saco mi plaza y me nombran funcionario en prácticas. Luego explicaré un poco. Y los temarios vigentes. Los temarios vigentes son del año 93, los del cuerpo de maestros, excepto primaria, y los de especialidades de secundaria de ESU y bacherato, excepto economía. Del 96 son todas las de FP, sean de secundaria o de profesores técnicos y economía. Del 2004 son de Escuelas de Artes Aplicadas y Diseño, y del 2007 el temario de primaria. Temario de primaria es de 2007 porque la LOCSE eliminó la especialidad de primaria, la generalista. ¿De acuerdo? Entonces, la LOE la recupera. Lógicamente no hay temario aún de oposiciones. Y en el año 2007, en marzo, se publica. Para que veáis cómo es la administración. Publican un temario en marzo, publican un temario en marzo, y en junio eran las oposiciones. Esto es como se las gasta la administración. La fase de concurso, los méritos, tienen tres partes. La experiencia docente, que eso es igual en todas las comunidades. La formación académica, que depende de las comunidades, pero hay cosas que puntúan en todas. Idiomas, másteres oficiales, nota de carrera, tener alguna otra titulación, tener un título de FP, etc. Todo eso figura. Mi consejo, mirad la última convocatoria en vuestra comunidad autónoma. ¿De acuerdo? En el apartado de otros méritos, sobre todo, es muy importante el tema de los cursos homologados. Mirad también cada uno en vuestra comunidad autónoma, porque no van de la misma manera. ¿De acuerdo? Incluso de un año a otro cambian. Por ejemplo, la convocatoria que sacó la Comunidad de Madrid en este apartado difiere de la convocatoria de dos años antes o del año anterior del cuerpo de maestros. Entonces, también puede cambiar. ¿Cómo es la oposición? Tiene dos exámenes, como he dicho. Uno primero, teórico-práctico. Es igual para las especialidades de secundaria, profesores técnicos, maestros. La única diferencia es que en muchas comunidades autónomas, teórico y práctico, se hace el mismo día, pero puede haber especialidades que no. Por ejemplo, música. Normalmente, la especialidad de música, tanto en secundaria como en el cuerpo de maestros, te citan otro día. Según la comunidad, desde hacer interpretación de una partitura, un análisis de audición. Incluso en secundaria, yo he visto, yo he visto, si alguien aquí que me está escuchando que es de música, he visto un análisis de texto. No se me olvidará nunca en la Comunidad de Madrid, no sé si fue en el año 2000, cayó un texto del autor húngaro, de Bela Bartó, un texto para analizar. O sea que, como veis, puede ser variado y eso ya depende de cada comunidad autónoma, ¿correcto? Ahí difiere. Luego hay especialidad, por ejemplo, en secundaria, organización y proceso de mantenimiento de vehículos. Pues la mayoría de las comunidades autónomas, el ejercicio práctico es en papel. Sin embargo, Castilla y León, en la última convocatoria, a pesar de ser de secundaria, les llegó a taller a hacer un ejercicio práctico. O sea que aquí, por favor, tenéis que ver cada comunidad autónoma. Sobre todo el ejercicio práctico, porque el teórico son cinco bolas a elegir uno en las especialidades que tienen más de 50 temas, cuatro en la de servicios a la comunidad que tiene 49 y los maestros, como tenéis 25 temas, son tres bolas a elegir una. ¿De acuerdo? La mayoría de las comunidades dan dos horas, se entrega y luego el tribunal lo lee. El ejercicio práctico, repito, puede ser el mismo día o puede ser en otro día según las especialidades. También difiere según las comunidades autónomas. El tiempo que dan también depende de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que cuando hacen el teórico y el práctico junto, dan un tiempo reloj corrido y el opositor se lo reparte como quiere. Hay otras que primero hacen el práctico, la gente se sale, el tribunal o iban a nombrar a los opositores y entran a hacer el teórico. Y los tiempos para el práctico dependen, incluso según las especialidades puede ser distinto. Ahí os cogéis, en la última convocatoria de vuestra comunidad, tanto de secundaria como de cuerpo de maestros, y vais a un anexo, vais a los anexos, y hay un anexo que pone prueba práctica, y viene especialidad por especialidad como base, ¿correcto? ¿Cómo se puntúa la primera prueba, el teórico práctico? Mirad, ninguna de las dos partes puede valer menos de un 30% y hay que superar al menos el 2,5 sobre 10 en la que menos saques. De ahí ya depende, hay comunidades autónomas que dicen 70 al práctico, 30 al teórico. Otras que dicen 50-50, otras que dicen según las especialidades maestros 50-50, secundaria 50-50, profesores técnicos 60 práctico, 40 teórico. De nuevo, tenéis que mirar la última convocatoria en vuestra comunidad autónoma. Voy a poner un ejemplo para que veáis la limitación del 2,5. Supongamos una comunidad autónoma donde el teórico es un 50% y el práctico otro 50%. Yo saco un 8 en el y un 2 en el práctico, 8 y 2, 10, la media un 5, ¿apruebo? Pues no, porque en uno de los ejercicios no llego a un 2,5 sobre 10. Saco un 7 en una y un 3 en otra. Media un 5 y ahí sí vale, porque no tengo menos de 2,5 sobre 10 en ninguna, ¿correcto? Apruebo el primer examen. Como es obvio, paso al segundo. En el segundo que tengo que presentar, una programación. Tengo que presentar una programación. Esta programación cambia un poco también según las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? No es exactamente igual. Pero, lógicamente, también dependen las especialidades. Normalmente en primaria tienes que hacer una programación global de un curso. Lógicamente, si yo me presento a inglés de primaria, tengo que hacer la programación de el área de inglés dentro de un curso de primaria. Si yo me presento a secundaria, a matemáticas, tengo que hacer la programación de un curso de matemáticas. Eligiendo, por ejemplo, si es en tercero y cuarto de la ESO, cuál de las dos matemáticas que hay ahí hago de programación. Lo elijo yo y se lo entrego al tribunal, ¿vale? En los plazos que el tribunal me indique. Eso también depende de las comunidades autónomas. El formato, el que me indique la comunidad. Hay comunidades que dicen 50 páginas, otras 60, otras 40, otras 80 interlineado doble, que es como si hubiese 40. En un número de unidades también cambia. Comunidades autónomas que dicen mínimo 12, comunidades que dicen mínimo 15. De nuevo, hay que estar a lo que dice mi comunidad autónoma. He entregado la programación y luego un día me citan. ¿Cuándo? Depende de mi apellido. Depende de mi apellido. ¿Vale? Todos los años las comunidades autónomas hacen un sorteo para ver con qué apellido se empieza. Suponed que sale la P. Si yo me llamo Palacios, voy el primer día. Está claro. Ahora, si me llamo Oviedo, porque da la vuelta, voy el último día. Y puede ser que haya una diferencia, pues hasta de 10 días entre el primero y el último, pillando un fin de semana entre medias. Perfectamente. Eso ya son cuestiones del azar. Como no podemos hacer nada sobre eso, no le damos vueltas. Otra cosa igual. Es que, claro, me tocó el último, podías hacer algo. No, pues entonces lo que tienes que hacer es hacerlo bien. Y déjate de rollos. Si me toca el último, como si me toca el primero. Porque, claro, el primero puede decir, claro, me tocó el primero y fíjate, iba medio dormido. Y a manos del tribunal yo creo que estaban dormidos, ni me escuchaban. Cada uno ponemos las cosas como queremos. Me toque cuando me toque. Yo no puedo hacer nada sobre ello. No le deis vueltas. No le deis vueltas. No sirve de nada. Es perder el tiempo. Vale. Me llaman el día que me corresponda. Es llamamiento único. Con lo cual, si ese día citan a seis personas, porque esto es uno a uno, claro, la prueba oral, pues me tocará a la hora que me toque. Según el orden de ese día. Fulanito, fulanita y tal. Ahora, llego de las unidades didácticas en que tenga estructurada mi programación, que será según diga la convocatoria, saco tres bolas. Y me encierra una hora. De hecho, a esta prueba se la ha llamado toda la vida la encerró en el árbol. ¿Vale? Me encierran una hora. A partir de esa hora, me vuelven a llamar ante el tribunal. Yo empiezo primero defendiendo la programación y luego expongo una de las tres unidades que han salido en el sorteo. ¿Cuánto tiempo tengo para cada una? Depende también de la comunidad autónoma. Comunidades autónomas que dicen 20 minutos la programación, 30 la unidad y 10 minutos para que el tribunal pregunte. Comunidades autónomas que dicen que no, que 30 minutos cada una y los tribunales no preguntan. Mirad también vuestra comunidad autónoma. ¿Cómo se puntúa? También depende de las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que dicen 70% la unidad, 30% la programación. Algunas que dicen 50-50. También tenemos que ver. Otras que dicen 60-40. Ahí tenemos que ver lo que dice la última convocatoria de nuestra comunidad autónoma. O, si no es la convocatoria, alguna regulación. Lo digo porque seguramente al ser la Universidad Católica de Murcia habrá personas que estéis viéndonos y que seáis de Murcia o pretendéis presentaros a las oposiciones en Murcia. En Murcia hay una norma general sobre oposiciones de la que luego derivan las diferentes convocatorias. Con lo cual no deja de ser una gran ventaja. ¿De acuerdo? Sale la nota y hemos aprobado. Pues hemos aprobado. Se saca la nota media entre el primero y el segundo examen. La nota de oposición es la media entre el primero, teórico práctico, y el segundo, el examen oral. Media aritmética simple. 50-50. ¿Esta es la nota que me da la plaza? No. La nota que me puede dar la plaza es el concurso oposición. Es decir, esos méritos de los que hemos hablado antes, esos puntos o ese baremo, también entra. Y es el 40% de la nota. Por lo tanto, la nota que me puede dar la plaza, ¿cómo la calculo? La fase de concurso, o baremo como queráis, multiplicado por 0,4. Más la fase de oposición multiplicado por 0,6. Esta es la nota. A efectos de sacar la plaza. ¿Cómo se reparten las plazas? También dependen de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que reparten un número de plazas por cada tribunal. Hay otras que no, que todo el mundo va al mismo saco. Imaginaos, hay 15 plazas. Hay 15 plazas. Y hay tres tribunales. Y hay comunidades autónomas que dicen, a mí me da igual que haya tres, que cuatro. Los 15 que más nota tengan en el concurso oposición sacan plaza. Y hay otras comunidades que dicen, no, no. Hay tres tribunales, pero es que en unos hay más opositores que en otros. Pues este tribunal tiene siete, este tiene cinco y este tiene tres. Porque hay mucha diferencia del número de opositores. Pues en el que tiene siete, los siete que más nota sacan, esos son los que se llevan la plaza. Nota en el concurso oposición. Claro, con este sistema puede ocurrir que una persona que con su nota hubiese obtenido plaza en un tribunal, en otro no lo obtenga. Sí, puede ocurrir, puede ocurrir. La justicia absoluta no existe. No saco plaza. Puedo entrar en bolsa de interinos. ¿Cómo se entra en bolsa de interinos? También depende de cada comunidad autónoma. Y aquí es muy variado. Comunidades autónomas. Por ejemplo, la más grande, Andalucía. Para entrar en bolsa de trabajo tienes que aprobar el primer examen. Otras comunidades. Depende de que tengas titulación concordante o no. Por ejemplo, me presento a pedagogía terapéutica. Yo he hecho primaria y tengo mención en inclusiva. Por lo tanto, tengo titulación concordante. Hay comunidades autónomas que me dicen, como tiene usted esa titulación, aunque suspenda el primer examen, entra en bolsa. Tengo esa misma titulación, pero me presento a primaria de inglés. Que puedo hacerlo. O he estudiado a primaria y me presento a infantil. Puedo hacerlo. ¿Tengo titulación concordante? No. Pues entonces hay comunidades autónomas que me dicen, tiene usted que aprobar toda la fase de oposición para entrar en bolsa. Otras, por ejemplo, Ambas Castilla dicen, no, tiene usted que aprobar el primer examen para entrar en bolsa. Alguna otra te dice, con que usted apruebe uno solo de los ejercicios del primer examen, si no tiene titulación concordante, entra en bolsa. Bueno, como veis, de nuevo, tenemos que ir a ver lo que dice nuestra comunidad autónoma. ¿Cuándo empiezo a preparar? Ya. 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 Perdonad que insiste y lo repita. No dejéis perder un minuto. Mirad, estamos en el mejor momento. Y si no, el que quiera que lo mire, por favor, mirad las ratios. Nunca ha habido unas ratios tan buenas. Se están jubilando un montón de profesores. Un montón. No hay tantos opositores. No ha habido nunca, y llevo más de 30 años, unas ratios tan buenas como ahora. Digo en general. Pues el que alguien, una especialidad concreta, diga, en el año 98... No discuto de algo puntual. Pero en general, nunca ha habido unas ratios como las que hay ahora. Nunca. Nunca. Yo veo especialidades, por ejemplo, en Andalucía, tres opositores por plaza. Hasta dos opositores por plaza. Por favor, yo es que eso no lo he visto nunca. Por lo tanto, insisto, que no nos quejemos. Trabajemos, que tendremos más posibilidades. Así que hay que empezar a preparar ya. Los de secundaria, porque tenéis el examen a la multa aracina. Y los maestros, porque no creáis que hay tanto tiempo. Y segundo, los maestros, preguntarle a Alicia, que ella os dé consejo. Que ella os dé consejo de cómo ir consiguiendo puntos, etc. Todo eso es muy importante. Las claves de una buena preparación. Eso os lo va a decir luego realmente Alicia mejor que yo. Pero para mí las claves de una buena preparación son trabajo, trabajo y trabajo. Confianza en los preparadores. Confianza en vosotros mismos. Humildad, pero a la vez seguridad. Yo utilizo una frase. Sé de muy poquitas cosas, pero de las que sé, sé. Pero de muy poquitas. Y de lo que sé, sé poco. Ya está. Pero eso lo tenemos que tener claro. Y luego, orden. Hay que organizarse. Organización es muy importante. Constancia. Constancia. Y una cosa para mí clave. Clave en esa organización. Mira, yo pongo un símil con los deportistas. Digo siempre, un deportista olímpico, cuando tiene que hacer su mejor marca, es en la Olimpiada, no un mes antes. Si la hace un mes antes, no sirve absolutamente para nada. Os hablo aquí del COVID y de la plataforma Blackboard. Esta plataforma, que es la que utilizamos nosotros también, Blackboard, una gran forma. Por supuesto, para la formación. Nos permite poder dirigirnos a vosotros cuando no ha habido posibilidad de hacer clases presenciales. Hoy en día, además, es un riesgo, en muchos casos, las clases presenciales. Tenemos una herramienta, como Dios manda, a vuestra disposición. Aprovechadla. Llevamos, este va a ser nuestro quinto año trabajando con esta plataforma. Cuando llegó el estado de alarma, cuando no se podían hacer clases, mucha gente llamó a nuestra puerta porque les dejaron colgados. Nosotros no dejamos colgados a nuestros alumnos. El día 14 de marzo estaban todos con sus enlaces, pudiendo seguir las clases en directo por Internet. Nosotros, el equipo de preparadores, aquí Alicia, yo, Luis, estamos muy orgullosos de haber podido dar esa respuesta a nuestros alumnos. Con mucho trabajo, pero pudimos dar la respuesta. Y vamos a seguir dando la respuesta. No os quepa la menor duda. Yo os doy las gracias por haberme atendido. Le paso la palabra a Alicia. Muchísimas gracias. Mucho ánimo, fuerza y a por todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, no sé, espero que no se me vea que estoy colorada, pero muchas gracias. Bueno, yo soy preparadora de preparadores, valga la redundancia. Veis allí tres logos que son preparadores IEFI, Lucan. Bueno, pues IEFI es la sede de preparadores en la región de Murcia. Pero, como os ha dicho Luis, nosotros llevamos tiempo preparando y preparamos para alumnos de toda España. No exclusivamente de una zona, ni mucho menos, ni de una única comunidad autónoma. ¿Cómo enseñamos en nuestra preparación de las oposiciones? Bueno, pues tenemos una clase semanal con vosotros, que la damos en directo por internet. Os subimos los materiales de trabajo a la aula virtual. Y lo que os vamos organizando y lo que vamos haciendo con vosotros es un planning progresivo, donde vamos mezclando todas las partes que tiene esta oposición. Que, como bien os ha dicho Luis, es una revisión de la parte de los temas, el enfoque práctico de esos temas, para que podáis ser capaces de ir familiarizándoos con el tipo de prácticos que podéis tener. Y luego, por supuesto, la preparación y la defensa de lo que llamamos prueba oral, que es la parte donde presentáis y defendéis una programación didáctica y una programación didáctica de las 10 o 15. Y aquí matizo, porque también dependiendo de la comunidad, el número de unidades que os van a pedir no es exactamente el mismo en una comunidad autónoma que en otra. Nuestra idea es que a lo largo de todo lo que es el curso y todo lo que es la preparación, que en este caso va a estar avalada con un máster acreditado de título propio por la UCAM, vosotros tengáis toda esa formación y que además al final podáis conseguir un título, un máster de título propio, que en este caso os facilitaría con la UCAM, pasando una serie de exámenes que en principio ahora os voy a explicar. Como veis aquí, digamos que la propia metodología en el trabajo va a ser formada por un módulo teórico, es decir, os haremos un examen teórico de los temas como el que vais a tener en la oposición, que supondrá un 25% de la nota final, os haremos un práctico que será otro 25% de la nota final y luego presentaréis y defenderéis una programación de una didáctica que será el 50% de la nota final. Si os dais cuenta, lo que hemos intentado al final es lo que antes de tener este máster, que era simplemente la preparación sin obtener la titulación y que implicaba prepararos para todas las partes de la oposición, pues recogerlas y contemplarlas de esta forma aquí. Es verdad que con una diferencia y es que en la oposición, como bien os ha dicho Luis, no se hace media de todas las partes, sino que tenéis que ver las notas mínimas que os van a pedir para poder hacer esa media y en este caso para lo que es el máster sí que se hará media de cada parte. Dicho esto, a lo largo de lo que va a ser el curso se irán matizando estas opciones por cada preparador que vayáis a tener en función de las especialidades en las que os vayáis a matricular o en las que vayáis a trabajar. El máster en concreto os facilita un total de 45 créditos y para consultar las tarifas, las especialidades concretas con las dudas concretas que tengáis, os he contemplado un correo electrónico que es el de iefil.es, donde se os pueden ver también o contestar a cuestiones más específicas o más concretas. Aprovecho también para pediros disculpas porque yo suelo explicaros más como el enfoque mío, como preparadora de cómo enfoco yo la parte de las tarifas, es que ahora os comento, y esta parte la suele explicar más un compañero mío que es el que está en la parte de la gestión propiamente del máster la controla mejor, pero por motivos que no han podido conectarse a tiempo y lo hemos podido organizar de esta manera. Deciros también de cara al trabajo que yo personalmente realizo con muchos de vosotros, porque lógicamente yo no doy clases en todas las especialidades, pero es verdad que, por ejemplo, en secundaria suelo daros la parte de programación y como programación prácticamente todos tenéis, pues al final es verdad que suelo conoceros a muchos de vosotros. Y en la parte de maestros, pues realmente doy clases en bastantes especialidades, con lo cual también suelo conoceros a muchos de vosotros después de una forma más personal. La idea fundamental es facilitaros y familiarizaros poco a poco con lo que es la oposición, con lo que es el trabajo y sobre todo algo que yo creo que es importante. Es verdad que a veces nos decís, es que esta oposición no es muy justa. Es un poco lo que decía Luis, yo creo que también la justicia total no existe como tal. Yo no sé si es muy justo, pero sí que sé una cosa, que es verdad que cuando uno estudia más se trabaja, uno más domina su especialidad, uno más lo entiende y yo creo que mi trabajo siempre es facilitaros recursos, materiales, ejemplos, opciones que ayuden a entender lo que hacemos, por qué hacemos esto y cómo podéis aplicaros en vuestra oposición, pero también luego en vuestra parte de docencia. En principio sí que hacemos muchísimo hincapié en el enfoque práctico, puesto que al final, lógicamente, pues leer un tema no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer de un tema es siempre explicarlo desde una perspectiva que se comprenda de cara a los prácticos, que se pueda llevar claramente ese modelo teórico a la práctica. Y en la parte de la programación, pues por supuesto, la parte normativa teórica que justifica la parte de la planificación, pero también es muy importante la oratoria, las defensas orales, la práctica que vayáis haciendo de ese ejercicio. Por mi parte, yo creo que nada más, porque la idea era un poco familiarizaros con cómo es la oposición, cuáles son los exámenes que tendríais que pasar, cómo es la forma de trabajo que tenemos, pero sí que me gustaría dejaros unos minutos para pruebas y preguntas que queráis hacernos y por supuesto insistir en que cualquier cuestión personal que tengáis de dudas para hacernos, os voy a facilitar también un teléfono, que si te podéis anotar, si no también os lo puedo dejar aquí en el chat, es 633-949-632 y que aquí nos podéis hacer también las consultas que consideréis más oportunas, además en el correo de iefil, arroba iefil.es. Y creo que ha levantado la mano una compañera, pero no sé quién ha sido, porque he perdido la vista de la pantalla. Si alguien quiere comentarme alguna cosa, a Luis o a mí, si tenéis alguna duda, preguntarnos de verdad, sin ningún problema, que nosotros encantados de poderos resolver las dudas que tengáis. Sí, pero utilizad el chat, en lugar de levantar la mano, escribid directamente en el chat que es más operativo. Sí, nosotros vamos leyendo las preguntas y os vamos dando respuesta. Antes, al inicio, estaban dos compañeras, una compañera de formación y otra compañera de primaria, yo no sé qué especialidades vemos. Los cursos, ¿te refieres, Mónica, a los cursos que puntúan para la parte del concurso oposición? Los cursos, lo que se conocemos como cursos homologados. Vale, pues eso, Mónica, tienes que escribirme, porque depende de tu comunidad autónoma, ya que las comunidades autónomas no todas te piden el mismo número de cursos ni con las mismas horas en cada uno de los cursos. Por eso, escríbeme en el correo y ponme exactamente para qué comunidad, incluso si tienes alguna duda de algún título en concreto, pues me lo pones y intento resolver si puedo hacerlo. Mira, pregunto a una compañera, a diferencia de un máster de título propio y uno oficial. Bueno, pues, a nivel interno, no te sabía responder internamente cómo funciona, pero a nivel de puntos de la oposición, sí que te puedo decir que los máster que puntúan son los máster oficiales, no los máster de título propio. Yo entiendo, además, que uno oficial requiere algún tipo de homologación y uno propio es algo más interno que hace la universidad con sus recursos. De todas formas, está ahí que a lo mejor eso lo conoce de una forma general más a nivel genérico, me refiero, de cómo es la diferencia entre un oficial y un título propio, pero fundamentalmente de cara a la oposición, uno oficial, sí que te puede puntuar en la parte del concurso, un máster de título propio o no. Sí, además la NECA, en el máster oficial, tiene que estar avalado por la NECA. Los requisitos de acceso son diferentes. Por ejemplo, en un máster oficial, es obligatorio tener una titulación universitaria para acceder. Hay másteres propios que no requieren ni eso. Incluso hay másteres propios que no tienen los 60 créditos de un máster oficial. Es que es totalmente diferente. Digamos que hay muchísima más manga ancha, entre comillas, para los requisitos en un máster propio. ¿Vale? A nivel organizativo es diferente. Sí, Mónica, te lo pongo aquí, efil.com Sí. ¿Alguna duda más que podamos resolveros de cómo es la oposición? No sé si hay algunas... Para el acceso... ¿De qué especialidad hacer es, Mónica? Especialidad, especialidad del cuerpo de maestros en la que tú estás. Ah, de primaria, genérico. Pues, mira, como vas a escribirme por el tema de los cursos y demás, si quieres, hablamos de una forma más personal para que me digas un poco el bagaje, las inquietudes un poco más personales que tú tienes para poderte decir en base a eso y en base también a tu idea de opositar que tienes a medio plazo, porque siempre puede haber máster donde de alguna forma puedas tener una afinidad mayor con determinados conceptos y que estén más relacionados con tu habilidad. Así que, si quieres, en el correo podéis dejarme el teléfono, te llamo y me comentas un poco ya de forma más personal tu caso. Incluso, perdóname, Alicia, si tiene alguna mención, que te lo comente también. Claro, por eso decía, viendo un poco también el perfil de ella, pues así voy viendo. Me preguntan, Nuria, la programación para qué ciclo de secundaria. Bueno, a ver, la programación tiene que ser, normalmente las convocatorias lo que dicen es que tienes que elaborar una programación para la especialidad por la que optas, de manera que el curso y el grupo al que va dirigido lo vas a elegir tú, pero evidentemente tienes que asegurarte que eliges un curso donde impartes asignatura, porque este tipo de errores que parecen que me lo van a decir y de hecho ocurre que a veces ha habido gente que uno de los errores enormes que ha cometido ha sido algo de ese tipo. Entonces puede ser el curso que tú, no sé de qué especialidad haceres, Nuria, si me dices, yo te podría matizar, pero bueno, en principio, lo que tiene que hacer es una programación para un curso concreto de la materia por la que te estás presentando de educación física de maestros o de secundaria. De secundaria, porque me has preguntado a por secundaria, con lo cual, por hecho, que es de profesores de enseñanza secundaria. Sí, en principio, pues de cualquier curso donde des educación física en secundaria te podría valer, lo que tienes que asegurarte es que la programación sea justa al currículo de la comunidad por la que te presentas y por tanto, a las horas que tengan encomendada de esa materia y a los requisitos que marque la convocatoria. Yo, al respecto a Alicia, les quería comentar una anécdota que me ocurrió a mí aquí en Málaga. Tuve un alumno en formación profesional, no me acuerdo si se presentaba a instalaciones o a sistemas electrotécnicos y automáticos. El caso es que cogió un módulo que era de la otra especialidad. Viene a exponer conmigo y le digo, pero tú no te presentabas a esto. Dice, sí, pero es que me han dicho, él estaba en un centro privado dando clases. Es que me han dicho compañeros que da igual, que al final también lo puedo dar. Al día siguiente tenía que examinarse en Sevilla. Digo, mira, te voy a echar un jarro de Agua Fría, pero es un cero. Como que hubiese sacado un cinco, había sacado la plaza. O sea, que tened cuidado. Lo que os ha dicho Alicia es muy importante. Tenéis que ver la competencia docente que tenéis y no elegid un curso por error. Ante la duda, lo tenéis muy sencillo, preguntar. Sí, los preparadores os lo damos bastante mascado en el sentido de dejaros muy claro lo que se debe, lo que se puede, lo que no se puede y lo que es más o menos recomendable en función de las particularidades que en un momento dado pueda tener cada una de las opciones por las que os presentáis, cada uno de los itinerarios que tenéis. Preguntaba también que si desde educación infantil se puede hacer una mención en PT o AL. Pues en principio creo que no porque sería desde el grado en primaria. Sería desde el grado en primaria. De infantil no hay menciones. Hay una pregunta antes. Alicia, Olayo Campillo dice buenas, me interesa ver de nuevo la diapositiva de la fase de concurso. Te lo decimos de memoria, no te preocupes. La fase de concurso tiene tres apartados que es la experiencia docente, la formación académica y el apartado de otros méritos. Mi consejo, Olayo, tienes que ver la convocatoria última de tu comunidad autónoma porque insistimos, os lo ha dicho Alicia, os lo he dicho yo, en las diferentes comunidades autónomas dicen cosas distintas las convocatorias. Mira, el único apartado en el que no vas a ver diferencias es en experiencia docente. cada año en centro público te da 0,7, en centro privado 0,15 y eso es igual en todo el Estado. Los otros dos apartados difieren. Así que, recomendación, mira la convocatoria última de tu comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Perdón. Y nos preguntas que si te recomendaríamos algún curso más que otro, te refieres a los cursos homologados. Lo más importante del curso homologado y esto de verdad que también es muy importante es tener claro en qué comunidad os vais a presentar, qué número de horas os piden, cuál es la cantidad de cursos que tenéis que hacer para que en eso no falléis porque a veces no es tanto el contenido sino que realmente la validez del curso sea para la que vosotros la necesitáis, que en este caso es para el acceso a la función pública. Entonces, en eso también si tenéis alguna duda pregúntadnosla que también nosotros os podemos asesorar en ese sentido en función de la comunidad en la que nos estéis preguntando, nos estéis haciendo la consulta. Una cosa que no os he comentado antes es cuando comenzamos. Como decía Luis, ya sabemos que el examen va a ser en junio por tanto vamos con el tiempo ya totalmente justo y de hecho el día 1 de octubre comenzamos ya la preparación de las especialidades. Por tanto, el tiempo apremia en el sentido de que en el caso de secundaria la mayor parte de las especialidades tenéis un volumen de temas muy importante que tenemos que ir viendo con vosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer de prácticos que hay que ir trabajando y una programación que hay que ir haciendo unas unidades que tenemos que ir componiendo, elaborando materiales, haciendo defisas. Por tanto, ahora ya es inminente y efectivamente el tiempo ocurre. En el caso de los maestros es cierto que contamos con más tiempo pero no tiempo de sobra sino tiempo de calidad en el sentido de que podéis trabajar las cosas con muchísimo más recorrido, tenéis más tiempo para poder digerir bien todo el material que vais elaborando y que os vamos facilitando y yo creo que todo eso suma, nos resta. Entonces, sí que es importante que todas estas dudas que sean ya más específicas de vuestros perfiles nos las hagáis llegar cuanto antes para que os podamos dar una respuesta lo más pronto posible, claro. No sé si tenéis alguna duda más. Parece que no. No. Bueno, de todas formas, de verdad que cualquier cosa que queráis preguntarnos en privado a través del correo o a través del teléfono hacedlo sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias a vosotros de verdad por asistir. Encantados de poderos ayudar. Animaros desde luego por supuesto todos a que lo intentéis porque son años que a veces son años tan especiales en el buen sentido de la palabra en este caso porque la convocatoria es extraordinaria que corremos el riesgo de no ser capaces de valorarlo sino que pensemos que esto es lo habitual y nada más lejos de la realidad. Realmente llevamos muchísimos años sin tener una convocatoria de este tipo y os puede ayudar realmente muchísimo. Muchísimas gracias por mi parte también y a ti Alicia también. Gracias a ti. Gracias Luis. Pues esperamos poderos ver a todos que pronto nos podáis consultar todas las dudas y un placer de verdad haberos tenido cualquier duda estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nada, hasta la próxima esperamos veros pronto. Adiós. Adiós. Adiós.